En este tema es lo que hay que ver, está el beneficio del bono Juancito Pinto a la permanencia escolar. Cuando en el 2007 empezamos el pago del bono Juancito Pinto, la tasa de abandono fue de 3.38%. Al 2021 la tasa de abandono ha reducido a 1.22%. Entonces, eso quiere decir que nuestro bono Juancito Pinto da resultado, está dando efecto, es muy importante más que todo en este trabajo. En nivel secundario, cuando empezamos el pago del bono Juancito Pinto a la gestión 2014, la tasa de abandono fue de 4.81%. Actualmente tenemos al 2021 3.78%. Por eso, así de, lo último, así de gestión. En la gestión 2020 no tenemos cuántos se ha pagado, pero sin embargo, nosotros haciendo una relación a la gestión 2020, perdón, la gestión 2019 y la gestión 2021. En la gestión 2021, de manera general, teníamos una tasa de abandono de 2.7%. En la gestión 2021 tenemos una tasa de 2.1%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ni siquiera la pandemia ha hecho de que abandonen nuestras niñas, nuestros niños. Y eso es muy importante destacar. Es muy importante de que nuestra población sepa cuánto ha beneficiado, cuánto efecto ha hecho el pago del bono Juancito Pinto a nuestros estudiantes. Ministro, lo único para... Claro, no.